Lo primero que quiero hacer es agradecer a Pablo ese trabajo que ha tenido durante tantos años al frente de esta asociación. Aprovechamos por hacer un homenaje a gente muy relevante de la hostelería segoviana, que se jubilan, o se han jubilado recientemente, y les queremos hacer un reconocimiento de la asociación de camareros. Y en este año, pues esas personas van a ser José Luis Guijarro, del restaurante Narizotas, José Luis Correa, del restaurante Chafa, y Javier Aragoneses, que trabajaba últimamente en Duque y ha trabajado en muchos restaurantes de la capital. Y luego haremos una mención especial también a Jesús Manso, que se ha jubilado también recientemente, pues es el pastelero querido por todos, y a Honorio Arran, la persona del grupo de las cervezas Águila y Geneken, que siempre ha colaborado muy estrechamente con esta asociación. En otro de los actos principales que venimos haciendo en los últimos años, la fiesta que llamamos de saltación del cochinillo. Y bueno, solamente consiste en que una serie de restaurantes, como 20 o 30 restaurantes de Segovia y su provincia, traen sus cochinillos recién asados, y a los pies del acueducto, pues bueno, pues entre todos, digamos, hacemos la corta típica con el plato del cochinillo, y lo damos a degustar a todas las personas que pasan por allí. Y con eso, pues bueno, pues acabaremos un poco el congreso de este año. Y bueno, pues no me quiero olvidar sobre todo de agradecer tanto a las instituciones que colaboran con nosotros, como Diputación Provincial, Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Segovia, así como este año la Diputación de León también, y a los patrocinadores, que son muchos, que no me pueden... La buena colaboración que existe entre las instituciones y la asociación de camareros, a los que tenemos que agradecer en todo momento su presencia en un montón de actos organizados por la Diputación, seguro que con el Ayuntamiento pasa lo mismo, estamos con la asociación de camareros en ferias, en un montón de catas por nuestra provincia. Realmente cuando uno mira el programa, el programa es un pack, es un programa que engloba la segunda semana regional de turismo y gastronomía, hablando de, como decimos, de patrimonio gastronómico, pero el 46 concurso nacional de coctelería, el 15 de profesionales de sala, la sexta fiesta ya de asaltación del cochinillo y el primer concurso de coctelería Tiki.